Los integrantes del Consejo Único Juvenil aguardan lo que puede ocurrir en las próximas horas en relación a la crecida del río Cuarén para determinar si se juega o no el partido ante Paysandú por el campeonato sub-15 programado para mañana sábado. El presidente no descarta, se realicen gestiones por otro escenario deportivo. Se mantiene el Matías González, como se había fijado para la hora 18. Está en ver cómo se presenta el estadio hasta las horas del mediodía de mañana, porque teniendo en cuenta que es un campeonato de selecciones, el único que puede determinar si suspende el partido es el árbitro del encuentro, de acuerdo a lo determinado por Ofi. De todas maneras, ¿se realizan gestiones para un campo alternativo en caso que no se juegue? Sí, nosotros en el correr de la tarde y dependiendo la sinclemencia del tiempo, veremos si hacemos un cambio de campo de juego. Por el momento se mantiene el Matías González. ¿Han visitado allí los alrededores del estadio para ver cuál sería la perspectiva? Sí, estuvimos mirando y, o sea, el agua está en los alrededores del Matías González. Y esperemos contar con la ayuda de Dios para que no llueva más y que baje el nivel del río. ¿En los demás órdenes está todo ya encaminado y pronto para recibir la visita? Sí, efectivamente, está todo dispuesto. Nosotros mantuvimos una reunión con el Ejecutivo el día miércoles y dejamos todo ordenado para afrontar ese encuentro. ¿Me puede reiterar el precio de las entradas? El precio de las entradas es 50 pesos en general y, bueno, desde acá exhortamos a toda la población para que nos acompañe en este encuentro. ¡Gracias!